darme valor me dijo no llores, no es una truena yo se que no hay rapa, te vengo a buscar me dijo no llores, no es una truena 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 a la gitanilla, mentiras, mentesodimidad vamos avanzando, se llama Crucillo Estrada vamos a cruzar un poco ya que no la traemos dentro del repertorio pero para eso somos chicos, compas, y que nos arrancamos ya nos arrancamos con esto algo que no tenemos dentro del repertorio vamos a ver cómo nos sale compas si se llama Crucillo Estrada botar la raza de Zacatecas por hoy, especialmente para los novios ¡Parracamos con esto! 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 en la pura cara yo no te rompé allá de caliente y esto fue la gente la tenía soleada ahora se encuentra por callas de callas es en la llarita que tú y yo están y esto es el momento de regresar como todos ustedes